¡Impacto! Nos vamos a ir a Mar del Plata con nuestro compañero Pablito Costa. ¡Hola, Pablito! ¡Hola! ¡Majo, hola! Un beso grande para todos. Claro que sí. El APA, no sé si por mí... Estamos con una de las... No digo revelación porque ya te conocemos hace rato, pero te estamos viendo en otro papel de... Actor y galán, Rodrigo Rojas. Yo no puedo creer. Rodrigo, ¿qué es lo que anda pasando con tu vida sentimental? ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! ¿En qué lío te me has metido, mi vida? De todo pasa. ¡Ay! ¿Cómo...? Y yo no estoy... ¿Cómo pasamos de agrandadito a hacer el cuida de tu hermana a tener estos pelotes sentimentales por todos lados? ¿Dijo algo Eduardo de lo de Pocha? Sí, que él iba a cortar la bola. Y no tengo idea, ¿viste? Vos vas creciendo y te vas encontrando con otros problemas, es así. Acá chegué. Hola, Rodrigo, soy Lío. ¿Está claro lo que decís? Recoraro la con... de tu madre. ¿Por qué entendés que ella... Obvio. Por ahí sale o manifiesta algunas cosas que... No digo que te dejan mal parado, pero que no te dejan en la mejor posición. Yo fui muy claro cuando... cuando expliqué la situación. Yo no creo que me deje mal parado. Nunca lo va a decir claramente. No hubo una tercera en discordia. No, no, no. Como en aquel momento se decía Barbie Silenzi. Sí. No, lo de Barbie era cualquier cosa. Tuvieron 10 encuentros sexuales. Pero allá salió una chica rubia que pasamos en Bendita Noche, que decía que era una chica muy linda, que decía que era tu novia. Y vamos al tape. Rodrigo hoy dijo que él te conocía hace varios años, que eran muy amigos. Sí, nos conocemos hace como cuatro años, trabajamos juntos en una comedia musical, así que sí, siempre tuvimos muy buena onda con él. ¿Qué estás riendo? Hacéle caso a tu tío que tiene calle Avenida Boulevard, Autopista. Esta mina quiere vija. No, a Martina yo la conozco hace un montón. Hicimos una obra de teatro juntos hace mucho. Martina Sigliano. Sí, decime. No, no, digo que te agarrás cariño con tus compañeras de teatro. Eso es ser buchones. ¿Salís con otras mujeres o no? Pero obvio. Sí, por supuesto. ¿Cómo ella sale con otro sal? ¿Cómo ella sale con otro sal? ¡Infierro! ¿Cómo es, José? ¿Cómo es? ¡Pim, pim, tac! ¡Venga el otro! En estas situaciones siempre el hombre es el que queda mal parado porque la madre tiene las de ganar en todo. No, no, Paco no. Vos te fuiste a ver un partido de Argentina con Barbie Silenci mientras tu mujer, tu ex mujer, estaba muy mal. ¡Vamos, ni hubiera! Y no me digas que no pasaba con Barbie Silenci. No pasó nada con Barbie. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Uy, me agarró un tsunami seminal. ¡Me pegaron los muslos! ¿Por qué quieren saber si este chico está con una chica o con otra chica? Bueno, está, déjenlo tranquilo. Está separado, sale con otras chicas, su ex mujer saldrá con otros chicos y todo normal. ¿O no? Son re jóvenes. No, no, está perfecto, chico. Ahora esa Martín nos parece hermana de Carla. ¿Es idéntica? Sí, sí. Tiene 40 años menos que yo. No, por Dios. Sí, podría ser la hija, te digo. Carla tiene 10 veces más la mujer. Yo no tengo idea que me genera Rodrigo Noya, pero lo que sí estamos charlando con Nancy es que Barbie no deja, o sea, no tiene asco por nada. Digo, todos los caminos por yo de Barbie. Barbie no le hace asco a nada. O sea, tiene un repertorio. No, 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 para nada, al contrario. Bueno, así. No, 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 no. Perdón, para nada, no hay que ser más chico, al contrario, digamos, una mujer bien puesta que tiene sus... Ah, y ahora es bien puesta, pero hace dos segundos eran todos los caminos y vienen bien. No, no, yo dije, yo dije, no, el comentario, vos bajas fue, igual Barbie no le hace asco a nada, como diciendo la verdad, va para todos lados, pero perdón, yo tampoco le hago asco a demás. Yo te iba a decir... ¡Ay, me amaba, me gusta! Mi boca, claro... Vale, amor, yo me... O sea, hay algunos sapos en mi vida que olvidan mucho. Todos hemos combinado que los sapos, pero...